Van dedicando para todos aquellos enamorados Para que le digan a su novia Mi amor, tu eres el amor oficial O sea que eres la catedral Nada de capillinas Ese es mi amor oficial Bailamos Dice el caballo La cámara chambera Y con sentimiento Y con esta canción no queremos que nadie Se me quede sin bailar Que venga el sentimiento Y todos, 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 todos Y con sentimiento Los enamorados Del grupo Y como dice mi chamaco Charlie Ruiz Puro compañero Puro compañero Puro compañero Por ti Charlie Ruiz Y las estrellas del éxito La fama de Brahms Y lucero del cielo El famoso Charlie Ruiz Es tú lo que quiero Escolido en tu pelo Siguiendo la máxima potencia El mero mero Fue tan solo Alejandro de Milagracias Fue tan solo Fue tan solo Fue tan solo De tener tus noches Tus grandes hechos Charlie 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 Ruiz Si todo fuera color De rosa Todo esto yo quiero Si todo fuera color de rosa Y cuentos Te demostraría Mis sentimientos para ti Mi chinita Soy tu roma de milagracias Soy tu roma de milagracias Con mucho amor En la unión americana Y creer Juancho Penos Diablo Chilantes y jalajas Con pingüino y dumo O pingüine Con un blanco Desierto Raza loca de corazón La maldita raza loca Fue tan breve el encuentro No me borraste los miedos Me volvió un gano Sangre o lujo Salva dragones Y salva princesas Fue tan breve el encuentro Raza locona Hoy, mañana, siempre Y pide con tus horas vacías Tus grandes hechos Pide Ya llegaron los tropiezos Y sus menos padrones Dice Pura raza longa Mario Santo Domingo Bueno, Larry Cachorro del Cuervo Junchas Royel Santo Domingo Capeteiro de los 13 Santo los 100 presentes Companazo perro Pide En el cielo mando a Dios En el infierno Satanás Royel Pac-Mario Chamanco, Loto, Cepeteros Nada más Anthony Junior Sin caballo Sin caballo Sin caballo Y por supuesto Para los famosos rojas Follow me En esta nueva dimensión Puro, 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 puro amor Voy a empezar aquí